Le doy ahora formalmente, ahora que estamos comenzando, la bienvenida y es un gusto poder organizar esto, que aparte es la primera actividad virtual del nuevo grupo de, digamos, trabajo sobre Derechas Contemporáneas. Así que doble bienvenida y muchas gracias. Ahí está, bueno, sí, extender esta bienvenida a todas las personas que manifestaron interés en la actividad. Como decía Pablo, este grupo de trabajo que está organizado en torno a CLACSO, Derechas Latinoamericanas, Dictaduras y Democracias, reúne a una decena, casi que medio centenar de investigadoras y investigadoras que están trabajando cuestiones vinculadas a las derechas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Esta es la primera mesa de discusión de un ciclo que esperamos tenga un seguimiento. Bueno, y tenemos el placer de contar con tres expositores que van a dar un panorama de esta situación de pandemia por coronavirus y cómo ha sido afrontada, cuáles han sido las respuestas de diferentes gobiernos de derecha en la región. Tenemos a Mariana Pofili, que es una historiadora del Instituto de Memoria y Derechos Humanos de la Universidad del Estado de Santa Catarina, de Brasil. Gerardo Caetano, historiador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Y a Jonathan Ablar, también historiador de Itaca College. A todos ellos les agradecemos mucho, y bueno, ahora le vamos a dar primero la palabra a Mariana. La idea es que los tres expongan seguido, unos 15-20 minutos, y como ya se dijo, pero por las dudas, por si alguien se está enganchando, les pedimos que, en lo posible, si tienen alguna pregunta, sea lo más concreta posible, y que venga a través del botón que aparece como Preguntas y Respuestas, para evitar el tránsito en el chat y que se pierdan las preguntas. Bueno, así que adelante Mariana, te vamos a dar la palabra. Bueno, gracias. Quería entonces empezar, bueno, decido que voy a hablar rápido, porque siempre es corto, tengo mucho que contar un poco de Brasil, pero empezar agradeciendo a Magdalena Broquieta por organizar la mesa, y también hablar, manifestar mi gusto y compartir la mesa con Gerardo Caetano, con Jonathan Ablar, y claro, también saludar a todos que nos están escuchando, y también los compañeros de Claxway, si no conocía aún. Bueno, somos actualmente en Brasil, el segundo país del mundo, en caso de contagio, y llegamos a la asombrosa cifra de más de un millón de infectados, y 50.000 muertos. Es importante recordar que el primer caso confirmado en Brasil del coronavirus es de febrero, y las primeras muertes oficiales son de marzo, lo que significa que Brasil tuvo tiempo de prepararse para la llegada de la pandemia, pero no lo hizo, todo lo contrario. Hay que comprender que el gobierno de ultraderecha de Bolsonaro es una resultante de la composición reaccionaria de distintos grupos conservadores y liberales, que configuran un equilibrio bastante inestable. Es compuesto por militares, por policías y milicias, de evangélicos, serratenientes, empresarios, banqueros, sectores de la prensa, y la apuesta común de estos distintos sectores radica en extirpar a las izquierdas, particularmente al partido de los trabajadores, de la escena política del país, y también de eliminar las huellas de su política de inclusión social. Así que la llegada del coronavirus significó un duro golpe para el gobierno porque el combate de la pandemia exige una gestión pública, concertada, consistente. Y, bueno, la política manifiesta de Bolsonaro ha consistido justamente en destruir todas las estructuras políticas de bienestar social y derecho de la población. Así que precarización del mercado de trabajo, desreglamentación de las leyes de protección ambiental, la marginalización de los grupos indígenas y de las comunidades quilombolas, el desmantelamiento de las políticas de distribución de renta y la retirada de obligaciones tributarias. Un otro componente central de este gobierno es la necesidad de mantener sus bases de apoyo constantemente movilizadas en contra de sus adversarios políticos que actualmente son, bueno, las izquierdas, los movimientos sociales, pero también las instituciones del Estado, pues, que se declara antisistema. Así, el desafío de enfrentar una pandemia que exige la Unión Nacional frente a un peligro que no obedece a razones ideológicas, lo impulsa a reacciones que se pueden clasificar en tres categorías. El negacionismo, la necropolítica y también estrategia de diversión. Verdad que en un primer momento Bolsonaro no estuvo solo en el negacionismo, entonces tenemos a Donald Trump, Boris Johnson, López Obrador, entre otros, y tendrían a minimizar la gravedad de la pandemia. Sin embargo, con la aceleración abrumadora de los contagios, Bolsonaro se fue aislando hasta volverse el tema de una editorial de Washington Post de 14 de abril, que lo clasificaba como el peor entre los presidentes que se rechazaban a tomar medidas contra la pandemia. Sus declaraciones en los últimos meses revelan una ausencia de sentido de responsabilidad y, se puede decir también, de conciencia moral digno de un sociópata. Algunos minimizan el peligro, entonces, bueno, habló de fantasía, neurosis, histeria, la gripecita, pero otras revelan sintomas más graves, entre los cuales total ausencia de empatía. Entonces, una de las declaraciones fue que el sistema de salud brasileño, como lo de los demás países, tiene un límite de pacientes que no pueden ser atendidos. Y allí, insinuando que no habría nada a hacer para ampliar la capacidad del sistema de salud pública. Otra declaración fue que, bueno, no se puede querer echar sobre mis espaldas una posible diseminación del virus. Entonces, ¿y qué? Lo lamento. ¿Qué quieres que haga? Soy mestias, pero no hago milagros. Una particularmente cruel, de la parte de alguien supuesto a cuidar de la población que gobierna, es, lo cito, ¿se van a morir por el virus? Bueno, sí, se van a morir. Si hay uno con deficiencia, se infectó, lo lamento. Implícita en sus tablas la noción de que los que se van a morir son los más viejos, los que tienen comorbilidades, o sea, para ellos, los descartables. Así que, para convencer a sus apoyadores, Bolsonaro creó la noción pseudocientífica del aislamiento vertical. Como si fuera posible aislar socialmente las personas más vulnerables de su núcleo familiar y como si fuera un problema individual y no un drama compartido de toda la sociedad. El presidente también, seguro de su supuesto pasado de atleta, mismo estando con sospecha de haber sido contaminado, no dudó de acercarse a sus seguidores sin ninguna protección. Pero, más allá de la inacción, que por sí misma se puede considerar criminosa por parte de un jefe de Estado, sus declaraciones y actos de desprecio por los cuidados de la salud pública tuvieron también apoyo de sus bases sociales. Eso me parece muy importante, eso es central. Y también, claro, consecuencias desastrosas en términos de la concientización de la población sobre la necesidad de evitar riesgos. El negacionismo bolsonarista le sirvió de instrumento para mantener como que movilizados a sus seguidores contra el enemigo, en este caso, no más personificado únicamente por las izquierdas, sino que por los gobernadores y alcaldes, incluyendo algunos electos por los bolsonaristas y que adoptaron restricciones diversas de circulación. Y los apoyadores acudieron al llamado del presidente. El empresario millonario Carlos Huizar declaró que los gestores estaduales municipales estaban agregando a las víctimas del COVID-19 gente que se había muerto por otras causas para recibir más recursos del gobierno federal. Otro empresario, Roberto Cavalcante, sugirió que se apedreara a los periodistas y los reporteros de radio por la divulgación de muertes causadas por la pandemia y que la prensa estaría a celebrar las muertes de corrientes del coronavirus como si fueran goles de fútbol. Mismo un policía militar de la provincia de Paraíba divulgó en sus redes sociales un vídeo en defensa del fin del aislamiento social en los seguintes términos. Dejemos de ser vagos, empecemos a trabajar. Este negocio de quedarse en casa, de vacaciones, no existe, no hay condiciones. Así que la conducta inconsecuente y responsable del presidente y sus ministros en algunos aspectos se convierte en necropolítica. El gobierno temeroso del descenso de su aprobación como consecuencia de los inicios de una economía que ya bien antes de la pandemia estaba en una acelerada recesión, siguió los pasos de su ídolo Donald Trump, pautando el debate en términos de establecer una concurrencia entre la salud pública y la salud económica, en la cual la salud económica pondría en menor riesgo la población. Entonces, con un cuento estimado de 4 millones de reales, se produjo una pieza publicitaria llamada Brasil no puede parar. El análisis de una documentalista, Raquel Baladares, del vídeo es muy preciso. Lo cito acá. Lo subliminal del discurso semiótico de este vídeo, cuya pulsión es genocida, opera en sus referentes ausentes. En cuanto el vídeo trata de, en nombre del espíritu patriótico, retomar la normalidad del trabajo, oculta a quienes directamente se benefician con la retomada. Los empresarios ricos, en general blancos, que han hecho presión para la reapertura de sus comercios e industrias. El vídeo también oculta a quienes, al retomar el trabajo, asumen mayor riesgo de muerte. Las personas pobres, claro, en este país, en su mayoría negras. Sin embargo, estos referentes implícitos, genocidas, están accesibles en la pieza publicitaria por inferencia. O sea, el vídeo no dice de manera explícita o expresa que los brasileños negros deben volver a la calle porque el gobierno quiere que se mueran a los millones. Pero este argumento está presente en el vídeo. Y ahí es importante añadir que no se trata solamente del gobierno, sino que del comportamiento social de la ultraderecha que tomó las riendas del país y que está presente en variadas esferas sociales. Los empresarios son los más vocales. El dueño de la red de restaurantes maderos declaró que el encierre parcial del comienzo tendría consecuencias mucho más significativas que las personas que se iban a morir en razón del coronavirus. El socio de otra cadena de restaurantes, de las jirafas, partió directamente para el chantaje. Cito, vos que sos funcionario, que quizás estés en tu casa pasándola bien, tranquilo. ¿Ya te diste cuenta que en vez de estar con miedo de agarrar este virus, deberías estar con miedo de perder tu empleo? Entonces, bueno, es verdad que en distintos municipios también se organizaron ahí por parte de la población caravanas de autos particulares en apoyo al gobierno y en contra de la cuarentena. Pero hay también declaraciones como la de la superintendencia de seguros privados de salud, que incluso demostró su contentamiento con los efectos económicos de la pandemia. Y declaró, Está bien que las muertes se concentren entre los adultos mayores. Esto mejorará nuestro desempeño económico, pues que reducirá nuestro déficit profesional. La lógica del gobierno, evidentemente, no desconoce el hecho que la pandemia tiene un corte económico y racial muy fuerte. Las informaciones, aunque parciales y basadas en datos subnotificados, muestran la extrema vulnerabilidad de las poblaciones, de las favelas, de las periferias, de los cárceles, de los pueblos indígenas y también de las comunidades quilombolas. Están en riesgo porque, por sus condiciones financieras, por la imposibilidad de seguir el aislamiento social, por la necesidad de buscar medios de subsistencia, por la concentración de personas en las viviendas, por la existencia de comorbilidades, por la dificultad de acceso a los servicios de salud, pero también, o claro, por la discriminación racial. Como afirmó Jorge Abraham, coordinador del Instituto Ciudades Sostenibles, en Europa el factor determinante para las muertes ha sido la edad. En Brasil, el lugar de domicilio. Y yo agrego un dato reciente muy fuerte, que el virus es 13 veces más letal en la región norte del país que en la región sur. Bueno, también el miserable auxilio financiero ofrecido por el gobierno, inicialmente en 200 reales, después 600 reales por presiones del Congreso, destinado a trabajadores informales y familias de baja renta. Primero demoró a salir. Después no contempló a todos los necesitados y generó desde la madrugada largas colas en plena pandemia en la entrada de los bancos. Además, Bolsonaro ya ha actuado sistemáticamente para también sabotear a los esfuerzos de los gobernadores y alcaldes, buscando quitarles del poder de decretar medidas de aislamiento social. Incluso sus intervenciones en la adquisición de equipamientos médicos con el pretexto de fiscalización federal llevó al gobierno del Marañón, Flavio Dino, a elegir una ruta internacional pasando por Etiopía para evitar que fueran retenidos en su entrada en el Estado. Eso después, dos intentos fracasados de importar materiales. Y quizás más visible para la comunidad internacional haya sido la gestión del Ministerio de la Salud, que tiene su tercer ministro desde el inicio de la pandemia. En abril, Bolsonaro despedió al popular ministro Luis Enrique Mandetta, que se negaba a apoyar el discurso de retorno a la normalidad, o la obsesiva y sucesa del presidente, ahí también acompañando a Donald Trump, en adoptar como protocolo el uso sistemático de la cloroquina sin ninguna comprobación médica, científica, que lo justificara. Menos de un mes después, el otro ministro, Nelson Taich, aunque más sergil, también renunciaría por razones similares. Así que, en el ápice de la pandemia, tenemos un militar, el general Eduardo Pasuelo, como ministro interino de la salud, sin ninguna formación de medicina o en políticas de salud, ha auxiliado, por su vez, por 25 militares, igualmente ajenos a cualquier experiencia en el área. Totalmente sumiso al presidente, el ministerio lanzó una nota recomendando el uso de la cloroquina a todos, y también de la hidroxicloroquina a todos los pacientes del COVID-19, independiente de la gravedad de los síntomas. Y la fructilla del postre, cuando el número de muertos llegó a más de mil casos por día, la determinación del Ministerio de la Salud de cambiar la forma de divulgación de los resultados de manera a presentar solamente parte de los óbitos confirmados. Bueno, el Supremo Tribunal Federal exigió el retorno al sistema anterior, pero la desmoralización fue tanta que se creó una especie de un consorcio de la prensa con un sistema alternativo de contagio de los datos para divulgar los números más correctos. Y la respuesta presidencial a esto consistió en estimular la población a invadir a los hospitales públicos de De Campana para filmar a los lechos hospitalarios y de emergencia y en casos de anormalidad denunciar para que sean investigados. Obedeciendo al presidente, diputados, ninguno es claro, de los cuales profesionales de la salud y sin aviso previo, invadieron hospitales en Sao Paulo, Victoria, Salvador, provocando, como no pueden imaginar, confusión y también antagonizando a los profesionales médicos. Y para terminar muy rápidamente, hablo de las estrategias de diversión también del gobierno. En la reunión ministerial divulgada públicamente por autorización del Supremo Tribunal Federal, el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, afirmó que había que aprovechar que las atenciones de la prensa se volvían todas para el impacto del nuevo coronavirus en Brasil para pasar las reformas de simplificación y desregulación de las leyes ambientales. Entre las medidas recién aprobadas por el gobierno en este campo están, por ejemplo, la regularización de propiedades rurales en territorios indígenas, así que la disminución de la distancia entre las áreas pobladas y aquellas en que se fumigan con agrotóxicos. En el campo de la educación, Bolsonaro emitió una medida profesoria permitiendo al ministro de Educación que nombrara en el periodo que dure la pandemia a rectores, a vice-rectores temporarios para las universidades federales en las cuales se termina el mandato de los dirigentes actuales. Pero, sí, claro, fue forzada a retroceder porque la medida es flagrantemente inconstitucional. Y para terminar, el ministro Pablo Guedes de Economía decidió aprovechar el consejo de su colega del Medio Ambiente y declaró en los últimos días que se dedicara a la aceleración de las reformas liberales, los recortes de los gastos públicos y sociales. Y nosotros sabemos que su ejemplo es el gobierno de Pinochet. Y las privatizaciones como una acción supuestamente importante en la lucha contra la recesión económica. Así que le di un cuadro muy rápido un poco de Brasil, que entre el negacionismo, la necropolítica y las estrategias de inversión estamos mal, muy mal. Gracias. Gracias, Mariana. Vamos a ir juntando las preguntas, como se dijo al principio, porque puede que haya temas en común. Así que vamos a volver a darte la palabra en unos minutos. Ahora, entonces, es el turno de Gerardo Caetano. No sé si estás ya con el micrófono prendido, Gerardo. Sí, sí, sí. Muy bien. Adelante, entonces. Bueno, buenas tardes. Quiero extender un saludo muy afectuoso a los compañeros y compañeras que nos están acompañando y a Claxo, que nos da la plataforma y el respaldo de Cielo. Bien, primero habría que ubicar este momento particular en la historia uruguaya. Después de 15 años de gobierno ininterrumpido del Frente Amplio, la coalición de izquierdas uruguaya, tres gobiernos que tuvieron la particularidad de tener mayoría legislativa propia de esta coalición, en el proceso político, en la competencia electoral que comenzó a vivirse el año pasado en el Uruguay, bueno, finalmente, cinco partidos, cinco partidos opositores, obtuvieron una prevalencia fuerte en primera vuelta sobre el Frente Amplio. El Frente Amplio que había obtenido 50% o 50 y poco por ciento en el 2004 y que había obtenido 48 y fracción en el 2009 y en el 2014, bajó un entorno de nueve puntos, votó 39%. Mientras que los partidos tradicionales uruguayos, el Partido Nacional, un partido de centro-derecha, obtuvo un poco menos de votación, un 28% y fracción. El Partido Colorado, un partido que ha sido histórico en el término de gobierno, pero que desde la crisis del 2002 y su traducción electoral del 2004 ha bajado, obtuvo un 13% del electorado, partidos menores obtuvieron cerca de un 1%, pero hubo una gran novedad, una gran novedad. La gran novedad se llama Cabildo Abierto, liderada por un general que hasta marzo del año 2019, del año electoral, era el comandante general del ejército y en esa ocasión por un contencioso que tenía que ver con un tribunal de honor a uno de los más connotados torturadores durante la dictadura y reiterando lo que había sido realizado una práctica a lo largo de todo su periodo como comandante. Realizó acusaciones contra la justicia y fue finalmente cesado. Hay que señalar que este general, Guido Manini Ríos, había sido nombrado comandante jefe del ejército por el gobierno de José Mujica el 15 de febrero del 2015 y que se mantuvo durante prácticamente todo el gobierno del doctor Vázquez desarrollando en forma permanente un discurso muy confrontativo, un discurso que desbordaba los marcos institucionales de lo que clásicamente había sido la actuación del comandante en jefe con referencias a la dictadura y referencias a la necesidad de terminar con los procesos judiciales todavía en curso más allá del imperio de obstáculos importantes para la justicia bueno, finalmente fue cesado y victimizado en marzo del año electoral y en febrero de ese año se conformó un partido lo conformó quien era hasta ese momento el escribano de gobierno Guillermo Domenech ese partido fue la gran novedad del proceso electoral porque luego de una campaña y desde un discurso de referencia militar convocando a la familia militar un discurso con claros sesgos de ultraderecha y de populismo de derecha un discurso netamente contrario a la agenda de nuevos derechos un discurso de referencia de autoridad frente al tema de la inseguridad un discurso digamos con sensibilidad social y no neoliberal sino una ultraderecha con referencia religiosa con referencia militar con un programa claramente contrario a la agenda de derechos pero sin el enfoque neoliberal más clásico en el centro derecha uruguayo y particularmente dentro del partido nacional y de los sectores de derecha del partido colorado en segunda vuelta las distancias se acortaron el 24 de noviembre del 2019 y allí lo que ya entonces se perfilaba como la coalición multicolor de cinco partidos de oposición prevaleció sobre la fórmula del frente amplio pero apenas por un 1,5% lo cual revela que en el Uruguay hay más o menos dos metades la coalición multicolor responde a una estrategia de quien hoy es el presidente de la república del Uruguay Luis Alberto Lacalle Pou hijo del expresidente de la calle Herrera y bisnieto del gran caudillo del partido nacional durante todo el siglo XX prácticamente que es Luis Alberto de Herrera una perspectiva claramente liberal conservadora pero democrática con una articulación básicamente de centro centro derecha Luis Lacalle Pou desde el vamos indicó que él iba a construir una coalición de todos los grupos opositores al frente amplio y en realidad eso es lo que unió a la coalición multicolor y lo que todavía la une aún con enormes dificultades el tema era desalojar al frente amplio del gobierno y eso fue obtenido por múltiples razones que no vienen al caso pero la coalición multicolor estableció una coalición de cinco partidos con diferencias ideológicas importantes hubo un compromiso por el país en noviembre entre la primera vuelta y la segunda vuelta un compromiso muy vago que establecía la idea de que iba a haber un gobierno con esa coalición de cinco partidos luego estaba la la idea y el proyecto de generar una ley de urgente consideración esa ley de urgente consideración fue presentada por primera vez en enero ya ahí surgieron diferencias importantes porque no era una mera traducción del compromiso por el país de noviembre y finalmente este gobierno con grandes problemas para construir el elenco de gobierno asumió el primero de marzo desde el vamos había una situación compleja porque esta coalición de gobierno tenía en su interior bueno partidos que no tienen una coincidencia ideológica fuerte sin embargo la lógica opositora primó de todas maneras la gran la gran incógnita era ver cómo esta coalición incorporaba a este nuevo partido eh cabildo abierto que de alguna manera había señalado que su compromiso con la coalición de gobierno era un compromiso que se reducía a lo aprobado en el compromiso para el país desde un enfoque inicial que básicamente respondía a un perfil de liberal conservadorismo con algunos rasgos que de alguna manera eran concesiones a este grupo de ultraderecha de pronto llegó la pandemia al Uruguay y ahí bueno las las agendas se rompieron y uno tendía a pensar de que los libretos se rompían sin embargo eh esto último no ocurrió sobre la pandemia hay que destacar un elemento importante porque es clave en el análisis la política sanitaria de este nuevo gobierno de la coalición multicolor ha sido muy exitosa muy moderada ha incorporado desde una lógica de anticipación una cuarentena fundada en una libertad responsable no una cuarentena obligatoria ha buscado el asesoramiento de los principales científicos del país en ese caso ha tenido un gran respaldo de la universidad de la república un gran respaldo de institutos estatales como el instituto Pasteur y otros y eso ha generado que el impacto de la pandemia en el Uruguay obviamente que esto tiene que ver con un sistema de salud establecido en los años anteriores pero también con una política sanitaria pragmática muy moderada ha sido sobre todo si uno lo inscribe en la comparación de la región un impacto muy moderado muy moderado quiero decirles que en este momento en donde tenemos bueno la tragedia en Brasil y tenemos bueno la situación muy complicada en Argentina sobre todo en la provincia de Buenos Aires y tenemos lo que tenemos en otros países como Chile en Uruguay en la última semana en varios días no solamente bajó el número de infectados sino que hubo indicadores de cero respecto a la enfermedad y hoy cursan la enfermedad un grupo realmente bajo de 20 personas en el contexto de un país con 3 millones y medio de habitantes no nos vamos a detener en los aspectos médicos simplemente digamos esta coalición de partidos de centro derecha con la incorporación de este partido de ultraderecha de referencia militar llevó adelante en una lógica de estado una política sanitaria muy responsable muy pragmática con un gran respaldo de la universidad de la república lo que ocurre es que en medio de previsiones obvias de un gran impacto económico y social el gobierno no ha variado en modo alguno un libreto duro de perfil liberal empresista un perfil duro de responder de alguna manera a la situación económica algo algo compleja que el uruguay tenía en el 2019 con un enfoque liberal duro ¿por qué digo una situación económica algo compleja? bien el uruguay venía de 15 años de crecimiento económico ininterrumpido de una suba del salario real superior al 50% 55% venía con 15 años sobre todo durante los 10 años del boom de las commodities muy favorables claro los tiempos electorales no coincidieron con los tiempos políticos y en el último año hubo una situación de estancamiento la economía no bajó pero aumentó un 0,2% y comenzaron a haber problemas de inversión comenzaron a haber problemas de dinamización del mercado interno comenzó a generarse una situación de incremento del desempleo pero en términos moderados moderados en ese contexto la lógica del gobierno el programa del gobierno era responder desde una lógica fuertemente liberal empresista en medio de la pandemia bueno todo se postergó pero en un contexto de pandemia la pandemia en cualquiera de nuestros países es un observatorio muy impresionante para ver lo que estaba pasando y lo que pasa es una interpelación muy fuerte para los sistemas políticos para la movilización social es también un momento de inflexión pero también es un momento de indefensión ¿por qué? y bueno porque la lógica de cuarentena hace que la sociedad se repliegue comienza a haber una desescalada pero las grandes organizaciones sociales y en Uruguay del movimiento sindical es un movimiento sindical muy fuerte y la intersocial vinculada con otras organizaciones bueno tienen dificultades para promover las movilizaciones su presencia en este contexto lo que estamos viendo es algo que muchas veces ocurre en las pandemias la tentación del ajuste estructural una pandemia es como la justificación universal para ajustes muy duros se prevé que el Uruguay baje un 4% su producto entre un 3 y un 4% en el 2019 una baja moderada en el contexto de América Latina que es más grave se prevé que en el Uruguay haya un incremento del desempleo muy importante hay previsiones que hablan de que será afectado un conjunto cercano a los 500.000 trabajadores esto es casi un 25 30% de la población económicamente activa y un 40% de los activos en una sociedad envejecida hay un impacto muy fuerte en esa perspectiva en ese contexto el gobierno aceleró la ley de urgente consideración ahí volvió a poner de manifiesto las dificultades respecto a la articulación de fuerzas políticas tan diversas y cabildo abierto este grupo de ultraderecha comenzó a tomar distancia del gobierno en este contexto la gran pregunta es bueno este gobierno de centro derecha con un partido de ultraderecha hasta qué punto impulsará un ajuste estructural que ya era previsible pero que ahora se ve alimentado en su contexto de implantación con una situación de emergencia en la que obviamente las organizaciones sociales y el movimiento sindical tienen dificultades para confrontar un proyecto de esta naturaleza ustedes adviertan que en el Uruguay en la perspectiva histórica siempre ha prevalecido en el seno de las derechas una perspectiva liberal conservadora un centro derecha que no termina de romper con la democracia liberal aun cuando en situaciones golpistas ha roto pero que tiende a prevalecer una visión liberal de la economía empresista pero a respetar por lo menos en momentos de normalidad su acuerdo de régimen la ultraderecha que Magdalena ha estudiado muy bien en los años 50 es una ultraderecha insurreccional antiliberal con perfiles filofascistas militaristas no es neoliberal tiene sensibilidad social tiene una fuerte connotación religiosa católica en un país como Uruguay que gracias a Dios es el país más laico del mundo en ese contexto la ultraderecha no ha prevalecido por lo menos con arbitraje electoral aquí tenemos una novedad del proceso electoral uruguayo en donde un partido de ultraderecha con construido desde gobiernos progresistas en alguna medida porque sus creadores fueron un comandante jefe del ejército y un escribano de gobierno que estaban actuando durante los 15 años de gobierno progresista son quienes tienen la llave del gobierno y la llave de las mayorías legislativas 11 diputados y 3 senadores en ese contexto la gran pregunta es si este proyecto fuertemente liberal impulsado por este espacio dominante del liberalismo conservador que hoy prevalece en el gobierno que es la ideología admitida asumida por el presidente de la calle repou bueno hasta que punto esto se va a traducir en la realidad en una realidad estimulada por esta situación en buena medida de indefensión de la pandemia para que ustedes adviertan en un país que ha tenido como referencia el estado social la el fondo de estabilización de la primera respuesta del estado ante la crisis de la pandemia ha sido el más bajo de américa latina después de belice de acuerdo a los informes del de la cepal 0.7% del producto un fondo de 400 millones de dólares ahí hay un énfasis por lo que por el que la solución a los problemas que tiene el país no pasan por el estado social es más aunque no se lo dice y aunque el discurso todavía es moderado hay como una impronta que no solamente busca de alguna manera liquidar los 15 años de gobierno progresista con sus aciertos y sus errores sino liquidar la vieja estructura del estado ballista de estado social y en ese contexto el presidente lo ha dicho de manera muy clara los motores de la recuperación son los sectores empresariales por eso ha dicho y lo digo y hablo textualmente no puedo pensar en grabar al capital ni siquiera para responder a una situación crítica como una pandemia esta idea de no poder siquiera pensar grabar al capital revela este proyecto esta visión profundamente liberal conservadora uno diría desde una vieja utopía del liberalismo conservador en Uruguay que es terminar con el estado ballista terminar con esa visión de una socialdemocracia anticipatoria que creó un estado social curiosamente o no porque si conocemos lo que son las ultraderechas advertimos que su pacto con grupos neoliberales es un pacto que no responde a muchas de sus convicciones la ultraderecha la derecha alternativa en América Latina suele ser diferente no es el mero corolario del movimiento neoconservador neoliberal duro en este contexto la gran pregunta es bien este enfoque tan liberal hasta cuando será respaldado por este grupo de ultraderecha este grupo de ultraderecha ha planteado respecto a la ley de urgente consideración discrepancias fuertes que generaron que una ley de más de 500 artículos que entró contra lo establecido en plena pandemia esté siendo tramitada pero ya con quitas importantes muchas de ellas promovidas por iniciativas de cabildo abierto lo cual revela la dificultad ideológica se está proponiendo un proyecto de presupuesto extraordinariamente austero incluso ya se ha implantado un 15% de baja en algunos de los rubros presupuestales y se está anunciando un presupuesto con todo lo que implica el presupuesto en Uruguay un presupuesto de baja y hay un enfoque que ya venía de antes que fue de alguna manera discutido en la campaña pero que la pandemia ha hecho profundizar en donde este enfoque neoliberal liberal conservador muy extraño en Uruguay por su profundidad tiene un gran respaldo de los sectores empresariales tiene por primera vez una mayoría parlamentaria que si no hay movimientos en la coalición podría respaldar algunas medidas pero tiene una oposición de quien sigue siendo la primera fuerza política del país que es el Frente Amplio y tiene una actitud ambigua de este grupo de ultraderecha este grupo de ultraderecha en estos momentos está proponiendo retrocesos muy fuertes en materia de agenda de derechos contra la ley trans contra la ley de matrimonio igualitario contra muchas leyes que de alguna manera configuraron un aspecto importante del programa Frente Amplio llevado adelante en los 15 años está planteando y este fue un tema capital en la campaña un enfoque muy punitivista respecto a la respuesta a la cuestión de la seguridad el año pasado en primera vuelta se planteó una reforma constitucional que era vivir sin miedo una reforma constitucional que incorporaba elementos bastante extraños en la tradición política uruguaya como la creación de una guardia nacional formada por militares reconvertidos en policías bien obtuvo el 47% de los votos por poco no llegó a consolidarse y fue uno de los grandes factores que definieron la elección pero hoy tenemos en la ley de urgente consideración y aspectos que han pasado el trámite parlamentario algunos enfoques fuertemente punitivistas por ejemplo el delito contra la autoridad policial y militar lo cual de alguna manera criminaliza y complica la protesta popular el permiso de porte de armas de militares retirados un incremento de penas sobre todo sobre delitos graves un enfoque de mano dura de autoridad y al mismo tiempo este partido está planteando una y otra vez enfoques de cerrar por completo a cal y canto cualquier perspectiva de avance en justicia y verdad respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura en los últimos días aunque desmentidas por su líder es algo muy interesante porque Manini Ríos que es el nieto de un viejo dirigente político del partido colorado que rompió con Valle de Ordoñez en su segunda presidencia y lo rompió desde una perspectiva de derecha que estuvo cerca del fascismo en los años 20 bien esta figura que de alguna manera es un hombre de 61 62 años que expresa una suerte de liderazgo mesiánico a la uruguaya está generando un discurso fuertemente de defensa de los sectores militares el ejército en Uruguay está siendo presentado como una institución del estado victimizada criminalizada y quien la expresa es este nuevo partido pero al mismo tiempo este sector y su líder está convocando bueno a eso que tanto que tanto se ve en América Latina liderazgos mesiánicos que convocan a Arcadia regresivas terminar con el recreo de la de la mano fácil respecto al delito reivindicar la autoridad reivindicar la naturaleza en la relación de género reivindicar el factor católico reivindicar una serie de cosas que históricamente en el Uruguay han tenido una referencia más bien dudosa yo termino señalando yo termino señalando yo termino señalando en Uruguay en este gobierno de centro centro derecha con una incorporación de derecha lo que está planteado es un proyecto bifronte la respuesta sanitaria ha sido muy pragmática muy moderada y ha sido muy efectiva incluso respalda una suerte de política de estado nacional pero está esta otra variable de una política de atención a los impactos económicos y sociales profundamente liberal que no ha modificado el libreto previo a la pandemia y que busca de alguna manera el atajo para algo que en el Uruguay nunca obtuvo que es un ajuste liberal empresista muy fuerte y muy duro la gran pregunta es si esta coalición tan diversa en su configuración resiste el impacto social de bueno de las consecuencias previsibles de la pandemia y hasta qué punto este espacio de ultraderecha que le da a las mayorías va a acompañar al gobierno de un proyecto de esta naturaleza cuando de alguna manera desde un perfil de populismo de derecha sus núcleos más importantes tienen que ver con sectores populares y marginales que de alguna manera van a sufrir y mucho los impactos de la pandemia muchas gracias 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 Gerardo por el panorama de Uruguay que se suma a lo que planteó Mariana sobre Brasil y le vamos a dar la palabra ahora a Jonathan que va a comentarnos un poco cómo está transcurriendo esta situación en los Estados Unidos Jonathan bueno muchas gracias y gracias a Claxo y a Magdalena y al equipo por organizar este evento bueno voy a hablar sobre Trump la derecha estadounidense y el COVID y voy a presentar cuatro temas claves para entender nuestro momento donde choca la salud pública con una política derechista que nos llevó a esta crisis que parece tener ser sin fin bueno la primera el primer tema es ideología de las derechas y las políticas en salud pública antes del COVID o sea vamos a hablar un poco sobre cómo actuaba el partido republicano antes de la presión del COVID y debo señalar algo que no es noticia ahora que es el partido republicano de mi infancia ya no es conservador sino derechista esto es reconocido por politólogos parece que en todo el mundo bueno quiero señalar algunas cosas claves o importantes que tenemos que entender del partido republicano para entender la respuesta de Trump en el momento de COVID y bueno el primer tema es su anticiencia ciencia vinculado al movimiento evangélico y intereses económicos quienes oponen entre otras otras cosas a la política ambiental entonces ellos el partido republicano ya tiene como 20 años de ponerse en oposición de muchos aspectos de la ciencia también ellos tienen una oposición política ideológica al concepto de salud pública esto es esencialmente una parte de su plataforma que la salud pública debe ser mínima y que en realidad la salud debe estar parte del sector privado en términos del también ellos han trabajado por como 20 años en destruir el aparato burocrático y esto es una cosa que en realidad Trump hizo más agudo pero hubo esta tendencia dentro del partido de destruir el aparato burocrático y adentro de eso el partido republicano y más que nada ahora el partido de Trump está en oposición a la tecnocracia o sea la idea de que el estado debe tener gente con capacitación en temas específicos y esto se ve esta sospecha en contra de la tecnocracia no solo en salud pública pero también en temas como economía y defensa o sea la política del gobierno de Trump es un ataque absoluto a los tecnocráticos y esto nos lleva a estos ataques a la tecnocracia y la burocracia y la ciencia nos llevó a una tragedia en toda esta cuestión que fue la decisión del gobierno de Trump de clausurar una oficina que se llamaba directoria para salud global y biodefensa que fue algo que creó el gobierno de Obama durante la epidemia de Ebola y no solo lo destruyó pero también tomó la decisión de no tomar en cuenta el plan que ellos habían formado que se llamaba respuesta a pandemias que fue básicamente un tipo de mapa para cómo reaccionar en el momento de una pandemia entonces en realidad todo lo que nos ha pasado durante los últimos cuatro meses tiene antecedentes que nos lleva hacia no solo comienzos del gobierno de Trump sino en realidad 90 años de formulación de una política y una ideología del partido republicano bueno el segundo tema es pensar un poco en la respuesta del gobierno de Trump desde enero hasta ahora y tiene muchos paralelos con el gobierno de Bolsonaro podríamos tener una competencia para ver cuál gobierno es peor en este aspecto bueno primero que ellos empezaron a negar la peligrosidad del COVID y esto fue estaba releyendo sus discursos y no 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 los voy a molestar con traducirlos pero empezó con negar la peligrosidad del virus segundo echar culpa al gobierno de Obama por no haber preparado para la pandemia y esto lo hizo bueno nos llegó la pandemia en el tercer año del gobierno de Trump también Trump echó culpa claro a China no solo a China pero también a los chinos y los asiáticos en Estados Unidos también el gobierno de Trump tomó la decisión de atacar a gobernadores demócratas por haber impuesto políticas de cuarentena y esto fue una cosa que nos vio frecuentemente en el estado de New York donde tenemos un gobernador demócrata que tomó muchas decisiones muy decisivas para imponer un régimen de salud pública y el gobernador pasó mucho tiempo en batalla en contra de los ataques de Trump entonces esto fue parte de la política de Trump de dividir el país en los donde estaban viviendo bajo cuarentena y donde los que estaban viviendo fuera de cuarentena bueno esto coincide mucho en el régimen del estado o sea en estados demócratas se ve mucho más un régimen de cuarentena bueno también Trump como Bolsonaro propagó medicinas falsas y peligrosas también en varios momentos Trump declaró victoria en contra del virus lo hizo en Tulsa Oklahoma hace dos días o tres días el 20 de junio declaró que estamos en victoria y que no debemos hacer más pruebas lo interesante en todo eso porque creo que eso es noticia pública lo interesante es ver como el gobierno de Trump o sea los oficiales y los senadores republicanos reacciona reaccionan a a esos discursos de Trump y tienen varias reacciones una reacción es decir que Trump está bromeando la otra reacción es decir que no han visto su discurso niegan haber escuchado noticias de cualquier cosa que Trump ha dicho entonces tenemos un juego doble muy interesante en el cual Trump está diciendo cosas locas irresponsables y su partido y su gobierno está tratándolo como un niño que comporta mal pero que o sea lo están poniendo un poco de distancia pero no negando lo que está diciendo bueno el tercer tema es pensar un poco y creo que esto es clave para entender el momento de Trump en la pandemia es como la administración de Trump ha aprovechado de la pandemia para hacer varias cosas y voy a también pensar un poco en como los gobernadores republicanos han aprovechado también de la pandemia para sus propias políticas bueno al nivel federal o sea del gobierno nacional Trump ha aprovechado de la pandemia para seguir el proceso de tirar reglamentos en salud y medio ambiente con excusas de la economía entonces cada día estamos leyendo el aumento o sea la destrucción de estas protecciones y esto claro tiene una trayectoria pre-COVID o sea esto solo es una amplificación de una política que ya empezó esencialmente en el momento que Trump llegó a la Casa Blanca también eso es algo muy asombroso para el país Trump ha seguido nominando jueces federales derechistas con colaboración de un Senado con mayoría republicana entonces al momento que salimos de la época de Trump vamos a tener tres o cuatrocientos jueces federales que están en sus puestos por la vida y ellos van a tener un impacto increíble en muchos aspectos de la vida no solo política pero también social del país entonces si los demócratas ganan en noviembre van a tener muchas limitaciones en cómo van a poder cambiar el sistema que Trump nos impulsó bueno también durante el gobierno de Trump hemos visto un aumento y aceleración de la deportación de inmigrantes no documentados y esto ha sido una tragedia a dos niveles el primer es la deportación pero el segundo es que esto ha sido en efecto una política de exportación del COVID porque sabemos que los centros de detención de los inmigrantes son también focos de infección entonces el impacto de la aceleración de las deportaciones tiene otros impactos que no se ve en Estados Unidos pero están viviendo en lugares como El Salvador Haití y otros países bueno también el gobierno de Trump y Trump como una persona porque él actúa un poco como un solo act Trump ha apoyado a movimientos y sentimientos derechistas donde la política de cuarentena representa irónicamente un ataque a los derechos fundamentales entonces es parte del doble juego de Trump es de ser presidente pero también de inflamar estas pasiones de la derecha que son digo del pueblo común o sea no de instituciones sino de grupos de ciudadanos al nivel del Estado la derecha o los republicanos como quieras también ha aprovechado y voy a señalar cuatro cuatro lugares cuatro temas y el primer es que en Estados muy conservadores han utilizado la cuarentena para restringir acceso al aborto y esto se ve en Texas Louisiana más o menos en los Estados del Sur y en Estados de Ohio también también se ha utilizado la cuarentena para discriminar contra comunidades de color y esto no es cosa solo de los republicanos por ejemplo en New York City en la ciudad de New York se ve que la la política de perdón se me fue la palabra que la el enforcement obligación de de seguir con cuarentena es la política de la policía es de poner mucha más impulsión compulsión a las comunidades de color que a los blancos entonces tenemos se ve esto aprovechamiento discriminar el tercer que es también parte de una una pregunta que vi en en el Q&A es que en algunos estados se han obligado a trabajadores en su mayoría inmigrantes a trabajar en industrias esenciales durante la cuarentena uno de los cuales son los matadores y frigoríficos y estos han convertido en focos de infección entonces se ve toda una política para echar el derecho de los trabajadores que ha sido una cosa muy fuerte también hay un movimiento de no comprar carne de estos lugares finalmente muchos estados van a aprovechar de la crisis económica que produjo el COVID para ajuste económico muchos de nosotros tememos que esta etapa primera en nueva como una nueva ola de neoliberalismo bueno para concluir que decir voy a pensar un poco en cómo entender a Trump que es cosa muy sencilla y muy complicada si tiene una filosofía política como mucha gente autoritaria es solo de seguir en poder pero la derecha en Estados Unidos que creció en Estados Unidos desde los años 50 hizo matrimonio por conveniencia con Trump y para ellos Trump es solo un herramiento para construir un país donde un partido minatoria minoritaria puede seguir en el poder gracias al control de los jueces que están en supuestos por vida fraude electoral y el uso siempre que están negando la conexión con milicias armadas entonces para concluir estamos en un momento muy frágil en Estados y espero mucho las preguntas y comentarios gracias gracias Jonathan gracias a ti por el panorama que nos das bueno hemos tenido en estas tres exposiciones como dos bloques estas derechas que evidentemente se asemejan más entre Brasil y Estados Unidos y con algunas particularidades en el caso de Uruguay pero ahora de lo que ustedes planteaban yo pensaba bueno si hay tres elementos en común son el costo social la oportunidad en los tres casos de aprobar algunas leyes o medidas que en otro contexto habrían merecido otro nivel de oposición hubiesen sido más discutidas y la aceleración de prácticas xenófobas de exclusión y de retroceso en materia de derechos que no nacieron con la pandemia había algunas preguntas que apostaban ya a identificar algunos actores clave como era el caso de los empresarios que fueron mencionados en todas las exposiciones también en relación al revisionismo y la mirada hacia el pasado y en relación al lugar de las izquierdas quizás hacemos un primer selecciono primero tres y lo que sí les pido es que las respuestas sean concisas como para que se puedan ir sumando en relación a la exposición de Mariana y esto bueno también puede tener puntos para los demás expositores Jacqueline preguntaba o mejor dicho apuntaba que en el caso chileno los empresarios se han unido para traer respiradores mecánicos y dotar a los hospitales con estos respiradores pero no han realizado acciones concretas por ejemplo para proteger el empleo para cuidar a los trabajadores muchas veces obligándolos a salir a trabajar como lo que acaba de decir Jonathan ni para fortalecer la salud pública y bueno y se plantea si esto sería una práctica generalizada de las derechas o si es tiempo de repensar otros modelos Silvana Tomaselli pregunta muy concretamente en relación a la exposición de Mariana sobre la situación de los indígenas en esta pandemia y si a nivel de comunidad hay movimientos de apoyo y defensa para estos grupos y Tania Hernández pregunta a Gerardo si en Uruguay está partido política si Uruguay está políticamente partido en dos o sea política electoralmente dividido en dos qué estrategias y acciones están construyendo las izquierdas desde la oposición no sé si quieren responder o si les parece que puedo sumar alguna pregunta más o se sienten sumo sumo entonces porque hay dos más y con eso cerramos entonces un primer bloque de preguntas Ernesto agradece y pregunta para todos si ustedes detectan la posibilidad de que se conforme algo así como una liga de presidentes de derecha o de extrema derecha del continente americano unificados por la ideología neoliberal y el fantasma de la posible expansión del chavismo o piensan que los costos políticos de la manera en que las gestionaron a la pandemia los condena a quedarse concentrados en problemas estrictamente nacionales y por último Silvana creo que ella vuelve a preguntar en este caso para Jonathan ¿cómo ves las reacciones si es que las hay en los partidos demócrata y republicano bueno perdón en realidad esto ha sido tu exposición si ves diferencias supongo que la pregunta podría reformularse en relación a si ves diferencias notables en cuanto a las iniciativas demócratas en relación al partido republicano en lo que tiene que ver con afrontar la pandemia bueno entonces quizás lo que hacemos es volver a reponer la modalidad en que pusieron así que Mariana te damos la palabra tienes que prender el micrófono gracias gracias Magdalena y gracias a las personas que preguntaron bueno bueno quería empezar diciendo que estoy muy deprimida porque no me esperaba encontrar una situación en Uruguay tan mala y tampoco la cuestión de los juicios en los Estados Unidos y bueno así me parece que estamos muy mal en Brasil pero también en la región y de ahí la importancia de pensar las Américas como un conjunto y así que muchas veces nos veo planteando problemas como si fueran simplemente problemas de conjuntura nacional y de historia nacional pero se ve que hay muchas cosas que discutir así como pensando en la región de una manera más amplia bueno para Raquelini por sí hubo iniciativas de empresarios también para ayudar con donaciones principalmente y donaciones también para movimientos sociales que se organizaron y que son para mí la esperanza en Brasil de pensar una salida de esta situación que fue justamente que en las comunidades en las favelas en los pueblos indígenas la gente se organizó para ver cómo qué hacer frente a la situación y ahí me parece que hay un saldo organizacional y yo espero también político pero no lo sabemos que puede continuar después con el fin del espero con el fin del coronavirus y que quizás sea el comienzo de algo que es eso de pensar una organización autónoma en las bases porque es eso que nos faltó en los gobiernos de izquierda en la región es que justamente el movimiento de bases por lo menos en Brasil se quedó muy reducido porque muchos cuadros entraron en el gobierno del Partido de los Trabajadores y también porque pensaban que finalmente estaban en el poder cuando no no estaban y bueno entonces hubo iniciativas pero pero no me puedo tener menos de repensar las bases de la organización social o del estado del bienestar social aunque claro los intelectuales pongan esta cuestión también algunos políticos en el escenario público por las comunidades indígenas bueno tenemos muchas en todo el territorio nacional son muy diversas pero hubo la campaña de Sebastián Salgado el fotógrafo que es nacionalmente conocido yo asistí a una pieza con esta ambientalista de Suecia no me acuerdo su nombre la niña y bueno Greta con Greta y bueno otros activistas ambientales pero pero es muy complicado porque el acceso a las comunidades es algo muy difícil son muchas comunidades pero sí hubo intentos de organización ahí local también y para Ernesto bueno una liga de presidentes de derechos en la América la ciudad bueno no pesadillas bueno lo que te puedo decir es que yo hay una cosa que es un proyecto están en el momento yo creo de un doble juego hay un intento si hay una plataforma un intento de hacer una serie de reformas neoliberales pero también en diversos campos ¿no? de pensar la educación y pensar también esto del conservadorismo pero al mismo tiempo yo no estoy no estoy segura que este proyecto así más conservador en términos de costumbres esté tan fuerte en toda la coligación que ha sido posible para que se elija Bolsonaro yo pienso que también en los Estados Unidos hay muchas fisuras y si hay fisuras de tantas diferencias en el seno del gobierno yo creo que también cuando pensamos en América Latina esto se ve son coligaciones todos acá lo mencionaron que son coligaciones nacionales que tienen una agenda en común principalmente en términos de destruir a lo que había sido construido como políticas de bienestar social algunos avances avances en los costumbres pero no creo que bueno espero que no tengan tantas fuerzas como que para se imponer a lo largo plazo y tampoco para hacer una superliga de presidentes aunque claro intentan y ya lo hacen de juntarse una especie de fuero de San Paulo de la derecha esto estaba haciendo Eduardo Bolsonaro entonces la cuestión es saber porque son gobiernos muy poco sostenibles lo que pasa cuando estas personas y ahí hablo de Bolsonaro de Trump cuando estas personas no estén más ¿quién va a agregar a este bloque que es tan diverso aunque tenga una agenda también en común es eso gracias Mariana Gerardo sí tres o cuatro ideas sucintas la primera esa lógica bifronte de la que yo hablaba una política sanitaria muy razonable y un enfoque fuertemente liberal antiempresista antiestratista que ya estaba previo a la pandemia pero que no solamente no se ha detenido con la pandemia sino que parece profundizarse en primer lugar efectivamente este esta visión ultraliberal forma parte de lo que podemos llamar una una utopía de las derechas uruguayas la revolución contra el vallismo la revolución contra ese espacio de articulación social de estado social de democracia pactada de laicidad bien en ese contexto lo interesante es que el liberal conservadorismo predominante en el gobierno y este grupo de derechistas duros militaristas no tienen una coincidencia plena entonces este la oposición por ejemplo y en particular el movimiento sindical pero también los diputados del frente amplio que están haciendo una visión muy pragmática en términos de lograr acuerdos para quitarle los enfoques más liberales por ejemplo a la ley de urgente consideración es un instrumento que existe en la constitución pero que de alguna manera prevé la aprobación en 90 días de 500 artículos estamos hablando de la modificación de 50 leyes de 20 políticas públicas y en un tiempo acotado si bien en constitucional bueno muchos dudan sobre aspectos de su constitucionalidad en algunos aspectos en algunos artículos aquí es interesante ver como esta doble este doble juego de la oposición tanto política como social de por un lado tender puentes para evitar el ajuste estructural duro y por otro lado marcar límites en agenda amplia es un doble juego que hasta ahora a la a la izquierda política y social uruguaya le está dando resultados razonables lo segundo por supuesto hay agendas muy derechistas hace muchos años que en el Uruguay no se escuchaban cosas como las que estamos escuchando por ejemplo la legitimación de la obediencia debida la necesidad finalmente negada pero propuesta desde el partido de cabildo abierto de una plena ley de amnistía para terminar con los juicios la idea de una exaltación al ejército como una institución fundadora de la nación la idea de por ejemplo el Uruguay tiene un alto nivel de violencia doméstica bueno una diputada de cabildo abierto ha dicho que que hay que evitar el odio entre sexos y que muchas veces la violencia doméstica lo que encubre es ese exceso de amor bueno cosas de este nivel que son muy extrañas para la tradición uruguaya bueno las hemos tenido y las estamos teniendo pero curiosamente por un lado discurre esta agenda proempresista antiestatista del liberal conservadorismo predominante en el gobierno y por otro lado esta otra agenda de este partido ultraderechista militarista que implica profundizar el no revisionismo y recordemos que en Uruguay el juzgamiento y la verdad han sido bloqueados desde hace muchos años no estamos en una sociedad que haya reparado efectivamente los desastres del terrorismo de estado lo que se quiere es cerrar tabla rasa cerrar la página bien todo esto además se mezcla con un gobierno que tiene tensiones adentro hay sectores que por ejemplo no van a acompañar ninguna propuesta de regresión en la agenda de nuevos derechos pero hay otros sectores que estarían abiertos a eso hay sectores que no acompañarían determinados elementos en términos de terminar con juicio y verdad pero hay otros sectores que sí lo tercero a lo que me quiero referir porque creo que es fundamental es esta internacionalización de las derechas por supuesto que la hay y la hay desde hace tiempo el movimiento neoconservador no es solamente norteamericano tiene redes muy claras en toda América Latina y hace décadas que está funcionando incluso a nivel de financiamiento de instituciones a nivel de proyectar la lucha por la hegemonía cultural y de generar una red no solamente de políticos sino también de intelectuales para marcar diques a cualquier propuesta progresiva esta red hoy en el Uruguay está más activa que nunca que nunca de todas maneras también hay movimientos que tienen que ver con instituciones que quieren referir a estas nuevas a estos nuevos gobiernos el grupo de Lima es justamente un grupo que buscó desde un vínculo muy cercano a los Estados Unidos terminar con la UNASUR y terminar incluso con cualquier organismo multilateral mínimamente independiente recordemos ProSur ProSur es una institución inexistente es casi una declaración pero es un club ideológico y también miremos y esto tiene que ver con el gobierno uruguayo ciertos acercamientos al gobierno de Trump que buscan denodadamente estrechar las relaciones por ejemplo Uruguay acaba de afirmar su aprobación a la candidatura de Luis Almagro finalmente confirmada en la OEA Luis Almagro y recordémoslo fue el canciller del segundo gobierno progresista de José Mujica durante los cinco años y hoy lidera desde la Secretaría General una OEA totalmente sesgada pero también recientemente hace una semana el gobierno de la calle POU afirmó su aprobación al candidato norteamericano para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo con lo cual se rompería una tradición clásica que si bien el BID está en sede norteamericana su presidente no puede ser norteamericano no es menor que esta decisión del gobierno de la calle POU haya sido contestada en un documento por José Julio María Sanguinetti que es un hombre que está respaldando esta coalición de gobierno pero que no está dispuesto a llevar adelante estos elementos y también esta red internacional es algo que tenemos que ver que ver en perspectiva histórica y que estudiar en profundidad porque no es solamente a nivel de los gobiernos incluso no es solamente a nivel de los partidos políticos hay otras redes que son intelectuales que están de alguna manera desde hace mucho tiempo articulando y una última cosa incluso casi es una pregunta para Jonathan he leído mucho respecto a que este movimiento neoconservador no tenía como su candidato a Trump sino que tenía como su candidato a la derecha neocon del partido republicano y también para Mariana los mercados no tenían como su candidato a un extremista como Bolsonaro sin embargo ante el derrumbe de digamos de los liberales conservadores terminaron respaldando a líderes extremistas la pregunta es si esta si esto que ocurrió en Estados Unidos y en Brasil no puede volverse una tendencia gracias Magdalena bien gracias Gerardo y Jonathan si bueno brevemente voy responder a Jacqueline sobre la cuestión de los empresarios y si esto está ocurriendo en muchas partes de Estados Unidos como mencioné los casos más llamativos de estos momentos son en los figuríficos y matadores en el centro de Estados Unidos y esto los casos como en Nebraska por ejemplo y en Wyoming son llamativos porque estos fue estados que no tuvieron muchos casos menos en los pueblos donde se encuentran los frigoríficos entonces produjo una contradicción porque en estos estados con gobernadores republicanos que estaban negando el virus o disminuyendo su importancia estaban viviendo focos de la pandemia muy fuerte pero esto también tiene vinculación con la decadencia de los sindicatos en Estados Unidos en estos momentos que estamos viviendo el momento de Black Lives Matter y las protestas una cosa que llama mucho la atención es que uno de los sindicatos más importantes en Estados Unidos o sindicatos son los sindicatos de la policía que tiene una una listas de miembros muy fuertes entonces la decadencia de los sindicatos tiene mucho que ver con este nuevo problema de salud pública también quise mencionar un poco responder a la pregunta sobre la diferencia entre el partido demócrata y el partido republicano acerca de COVID y yo diría que bueno primero que lo interesante en este momento donde estamos en casa viviendo cuarentena y mirando la televisión para las noticias se llama mucho la atención los gobernadores demócratas que han tomado puesto como líder del país por ejemplo el gobernador de Nueva York Cuomo yo tengo amigos en California en Wyoming en Kansas que miran sus press conference su hora de discurso cada día entonces para muchos norteamericanos los gobernadores han convertido en tipo de presidente del país como modelo de racionalidad modelo de una política digamos sana y lógica entonces tenemos un momento muy interesante en lo cual Trump es el presidente pero también es presidente gobernador Cuomo gobernador Newsom en California entonces es un momento de desequilibrio en términos del partido republicano ellos están en una contradicción porque ellos no creen en salud pública no creen en gastos públicos pero también ellos reclaman la posición de defensor del pueblo blanco pero en este momento no pueden hacer nada por nadie entonces esto es una contradicción muy fuerte en términos de eso y sobre la pregunta de Ernesto bueno ellos necesitan amigos entonces si pueden hacer amigos entre ellos que bueno no pero no pienso que por lo menos la administración de Trump no están pensando en otros movimientos menos quizás el gobierno de Rusia ¿no? Es difícil detectar esta tendencia puede ser que mucho está pasando por por vías no vistos pero no lo detecto y finalmente sobre el comentario de Gerardo sobre sí no cabe duda que Trump no fue el candidato no fue el candidato de los conservadores pero creo que lo que estamos viviendo en Estados Unidos este momento es la decadencia de los dos partidos y todos nosotros pensamos pensábamos que en mil noves dos mil dieciséis que Trump iba a perder y que esto iba a ser el fin del partido republicano pero también estamos viendo signos de la decadencia del partido demócrata y para el partido demócrata el problema es la falta de un centro la falta de un consenso de que es ser miembro de este partido entonces bueno bien tenemos todavía unos minutos porque vamos a tener este conversatorio hasta las 20 y hay una pregunta para todos y hay dos preguntas para Gerardo en relación a esta pregunta para todos es Carlos Fernando López de la Torre felicita saluda y plantea que en México desde donde está haciendo la intervención algunos sectores sociales conservadores han implorado que las autoridades acudan a una mayor intervención de la fuerza pública para obligar a la población a cumplir las medidas sanitarias más estrictas para contener la pandemia como por ejemplo el uso de tapabocas obligatorio en la calle incluso bajo la amenaza de ser detenidos o sancionados económicamente la pregunta es este tipo de comportamientos permisibles a medidas de emergencia y excepción es posible observarlos en Estados Unidos Brasil y Uruguay más allá de los simpatizantes de la derecha gobernante y a Gerardo le preguntan Sergio Ramos en relación al retorno al modelo liberal que ha planteado en su análisis cómo se entienden las medidas tomadas desde el Ministerio de Trabajo en cuanto a la protección de los trabajadores y Gilberto Aranda le pregunta si cree factible una próxima convergencia entre los sectores liberal conservadores más duros y los nacionalistas de ultraderecha bajo una lógica de neoconservatismo quizás volvemos a hacer la ronda Mariana Maynalina ¿puedes aclarar la pregunta de Carlos acerca de una mayor intervención del Estado para no lo he bien explicado no justamente del Estado plantea como el pedido de más endurecimiento por parte de sectores de derecha sectores sociales más conservadores incluso esta cuestión más ciudadana que piden que haya más intervención de la fuerza pública para que la gente cumpla con las medidas sanitarias sería lo opuesto a lo que planteó Gerardo en relación a esta exhortación responsable es decir si en estos países si en Uruguay Estados Unidos Brasil se da lo que se está dando según este participante en México que es exhortar a que haya mayor punitivismo para que la gente cumpla las medidas sanitarias gracias bueno voy a intentar hacer bien rápida para Carlos entonces no que yo conozca no en Brasil no al contrario todo el contrario que los sectores de derecho normalmente sabemos que se van a las calles a apoyar al presidente o que están en las caravanas de autos particulares y que están normalmente en defensa del fin de aislamiento social entonces bueno yo no tuve noticia de algo así en Brasil yo quería decir también que yo coincido con Gerardo cuando habla así que de una cierta manera hay una especie de concentración entre estos derechos cuando yo hablaba de la respuesta del foro de São Paulo pero lo que yo quería decir es que no estoy cierta que se pueda haber una concertación hegemónica de los gobiernos de ultraderecha en América Latina porque son gobiernos que están en el poder porque hubo este apoyo por la parte de los neoliberales que no tenían la capacidad de vencer a las elecciones y también por esto que un poco que pasó que es un derroteo de una derrota de los sectores liberales porque al menos en Brasil todo esto que es que significaba el partido de la socialdemocracia que no es bien de socialdemocracia pero el partido de Fernández Enrique Cardoso también fue completamente derrotado así que que estuvo que no tiene más fuerza política y ahí me parece que estamos en una situación en la cual hay una bueno el modelo de los poderosos que es el neoliberal no es acepto por la ciudadanía pero no hay muchas otras opciones ahí presentadas y la opción antisistema de ultraderecha es la que está en el gobierno pero tampoco es sostenible entonces bueno no sé lo que va a pasar yo creo que ah sí una otra cosa que quiero decir solamente es que más recientemente en la prensa brasileña se comienza a hablar de renta mínima de la importancia de la salud pública de la importancia de la investigación científica y así que también tenemos ahí respuestas que muestran también que el modelo que está en el gobierno no sirve y tampoco el neoliberal entonces a ver y gracias por todos porque yo creo que después no habrá tiempo para decir chao no lo que les gracias mariana lo que les propongo invertir como Gerardo tenía un par de preguntas que eran exclusivamente para él volver a darle la palabra a Jonathan está bien para esta cuestión de los pedidos en relación a mayor punitivismo para que la población cumpla con las medidas o sanciones buena pregunta muy interesante el 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 contraste con Estados Unidos es llamativo no en Estados Unidos esto no ha pasado solo en lugares de cuarentena como Nueva York y San Francisco por ejemplo si hubo obligación con fuerza que era hecho disproporcionalmente en contra de comunidades de color esto fue en lugares controlados por los demócratas pero lo que se ha visto mucho son protestas en contra de la política de cuarentena esto ha sido muy dirigido muy importante una parte muy importante de movimientos de la derecha no necesariamente del republicano del partido republicano sino de gente que son se supone que son votantes republicanos pero que están organizando orgánicamente y muchas de esas protestas fueron producto de la caída en la economía o sea hubo fue una respuesta muy directa del desempleo y la clausura de lugares de trabajo ¿no? pero creo que esto es interesante y llamativo de pensar un poco en estados bajo control de un gobierno no derechista de la reacción de la población con esta tendencia ¿no? pero bueno vamos a estar profundizando sobre el caso de México en nuevas sesiones Gerardo gracias Jonathan te damos la palabra unos minutitos para claramente primero un saludo a Carlos excelente su pregunta creo que esta pregunta sobre la el impacto y la previsible proyección de la militarización que uno advierte en buena parte de América Latina es extraordinariamente relevante ¿por qué? entre otras cosas porque se corresponde con un problema real que es el problema del incremento de la violencia delictiva en Uruguay este es el factor más importante de preocupación de los uruguayos desde hace 10 años y a mi juicio fue el factor definidor de la última campaña electoral o sea no es una sensación térmica es el narcotráfico es una situación muy grave que está golpeando a los sectores populares cuando yo les hablaba de una reforma constitucional de perfil punitivista que obtiene el 47% de los votos a finales del año pasado les estoy hablando de una respuesta que no era solo de digamos de los ciudadanos de derecha era una respuesta que cruzaba a la sociedad lo que ocurre es que esto se articula con sociedades que tienen problemas hemos visto lo que ha pasado en Chile antes de la pandemia y hemos visto que en determinados momentos Piñera llamó a las fuerzas armadas a reprimir levantándoles la responsabilidad penal esto también ocurrió en Bolivia por cierto que esto también ha ocurrido en Venezuela claramente y ocurre en Nicaragua pero específicamente vemos un empoderamiento del factor militar en buena parte de América Latina con este clamor por responder a un problema de seguridad en Uruguay también está y en la ley de urgente consideración se aprueban ciertas medidas que realmente son muy extemporáneas y exóticas para la tradición uruguaya el delito de agravio a la autoridad que bueno ha sido denunciado como un delito en el que bueno se incorpora la idea de cualquier escrito cualquier dicho o cualquier hecho que pueda atentar contra policías o militares bien esto abre un perfil para para la arbitrariedad muy grande ha sido denunciado por organismos internacionales la idea de la presunta defensa de la defensa legítima para policías militares e incluso dueños de establecimientos en las zonas linderas de sus casas y particularmente en relación al abigiato en el campo bueno esto es muy fuerte este hasta qué punto esto llegará bien yo quiero pensar de que estamos muy lejos de digamos de un de un desborde punitivista pero quiero advertir también que el general Manini Ríos retirado mantiene contacto directo con las redes operativas del ejército y eso no deja de ser muy preocupante antes de la elección de la segunda vuelta lanzó un comunicado vía WhatsApp llamando precisamente al voto de la corporación militar o sea el peligro es un peligro real y se cruza contra otro contra otro problema real que es la situación de inseguridad y su golpe a sectores populares en segundo lugar me preguntan sobre bueno ¿cómo cómo evaluar la política en estos tres meses y medio casi cuatro del Ministerio de Trabajo? bueno ha sido una política negociadora acuerdista el ministro de Trabajo Pablo Mieres es el principal líder del partido que el movimiento sindical siempre plantea como el partido más cercano hacia la izquierda es el partido independiente que tuvo una debacle electoral pero que desde el Ministerio de Trabajo ha tenido vínculos de negociación respondidos por el movimiento sindical o sea que ahí hay una suerte de articulación claramente hay un hueco hay un hiato muy grande entre las ideas de Pablo Mieres centristas y los enfoques prevalecientes en la oficina de plenamiento y presupuesto en manos de un neoliberal duro como es Isaac Alci estas son las contradicciones de este gobierno y bueno veremos cómo se 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 trasuntan si bien hay pesos y contrapesos obviamente que los sectores más proempresistas y antestatistas tienen mayor peso dentro del gobierno pero veremos veremos en tercer lugar y ya para para hasta qué punto es previsible que el centro y el centro derecha y la derecha se unan en la convergencia con estos grupos ultraderechistas bien el problema fue previo aquí la emergencia del cabildo abierto fue una emergencia muy disruptiva fue un cisne negro en la campaña y lo cierto es que en el Uruguay la ultraderecha estaba existía ultraderecha pero estaba dispersa entre los partidos por lo cual después de la dictadura su peso fue menor hoy está aglutinada aglutinada en un partido y en verdad no a pesar de que varios líderes de partidos que están en la coalición dijeron que nunca harían gobierno con cabildo abierto el el que ganó la interna del partido colorado actual canciller talvi dijo eso el ministro de trabajo el actual ministro de trabajo Pablo Mieres dijo eso que nunca haría gobierno con este partido sin embargo a la hora de configurar la oposición al frente amplio hicieron gobierno es decir no hubo cordón sanitario en frente a un partido bueno que tiene algunas demandas que claramente desbordan los marcos democráticos ha sido muy fuerte en estos tres meses y medio bueno han habido pronunciamientos disrupciones de figuras de este partido que han generado bueno mucho ruido y que han generado incluso que algunos nombramientos ya realizados fueran rechazados para atrás o sea acá hay una tensión lo que yo creo hay muchos autores y muchos analistas que plantean que el dilema fundamental en América Latina es la ultraderecha o esta derecha alternativa dura versus una coalición de izquierdas que en cada país tendrá su rasgo particular lo que si se ve es que el centro derecha está en decadencia y que el sector emergente con más fuerza es este sector de derecha alternativa uno diría que el Uruguay no es un país propicio para eso pero tampoco era un país propicio para que de gobiernos progresistas emergiera un candidato como Guido Manini Ríos y fue lo que ocurrió de modo que como sabemos los historiadores los historiadores no hacemos previsiones no nos metemos con el futuro simplemente registramos los hechos registramos el pasado y de alguna manera bueno invitamos a que los ojos se abran un poco más frente a hechos y a documentos Muchas gracias muchas gracias Gerardo y muchas gracias a los tres panelistas y a todos los que se han mantenido conectados les pedimos disculpas a quienes quisieron seguir la sesión por Facebook y por el canal de YouTube de Claxo porque a pesar de que se trabajó mucho no se pudo resolver un problema técnico que impidió que saliera el sonido de todas maneras lo que quería decirles es que este encuentro quedó grabado y si va a estar disponible íntegro en el canal de YouTube de Claxo Claxo TV y por lo tanto van a poder acceder o incluso hacer la recomendación de quienes crean que lo que lo pueden oír nosotros queríamos invitar a la segunda sesión de este ciclo que va a ser a la misma hora en 15 días el lunes 6 de julio en esa oportunidad habíamos planificado conversar sobre los casos de Argentina de México y tener un panorama del escenario europeo así que bueno nos estaremos comunicando más específicamente pero ya queda hecha la exposición ahí veo que se volvió a aparecer Pablo no sé si querías decir algo o simplemente saludar no no simplemente saludar felicitarles la verdad que estuve escuchando estaba haciendo otras cosas por eso apagué la cámara para no dispersar pero estaba escuchando por supuesto la verdad que fue un excelente diálogo realmente felicitaciones a todos bueno a Gerardo que los conocemos hace mucho tiempo y cuando dijo historiadores también paré otra vez los oídos porque somos también colegas de profesión o de o de digamos origen así que como somos pocos y nos conocemos los de historia pero no pero en serio gracias a Jonathan a Mariana y por supuesto a vos digamos Magdalena y a todo el grupo de trabajo me disculpo en nombre de la parte técnica por estos inconvenientes que hubo que a veces sucede lamentablemente que o sea estuvo igual en un momento en Facebook después se cayó nuevamente bueno estuvimos con altas y bajas lamentablemente con la tramita en vivo pero como vos bien dijiste Magdalena como tú dijiste esto quedó digamos grabado está siendo grabado ahora mismo y va a ser colgado en YouTube TV en Claxo TV y ustedes van a poder compartirlo con sus colegas con las personas que están interesadas en seguir digamos reproduciendo esto así que bueno realmente queremos felicitarles felicitarlo felicitarlas y bueno sabemos vuelvo a decir que hay un segundo encuentro este fue el primer encuentro de este nuevo grupo de trabajo así que bueno seguimos seguimos trabajando juntos discutiendo sobre estos temas que tienen que ver justamente con las derechas latinoamericanas las viejas derechas las nuevas derechas las emergencias porque muchas veces son estos grupos los menos estudiados aunque hace ya unos 10 años que vienen siendo estudiados pero son los menos estudiados igual muchas veces que las clases dominantes y entonces a veces nos concentramos más en los dominados que los dominantes o en los sectores de izquierda o progresistas que los de derecha y parte no solo pero en parte por eso vienen vienen ganando en las últimas décadas así que creo que es muy importante concentrarnos en esto así que simplemente saludarles nuevamente en nombre del equipo de Claxo y felicitarles gracias Bueno, gracias a todos y muchas gracias a Natalia también que fue un gran apoyo en toda esta gestión así que nos vemos el 6 de julio a las 18 haremos llegar la información más concreta Chao Bueno muchas gracias también los saludos Muchas gracias felicitaciones